Con la presencia de más de un centenar de equipos provenientes de diversos estados del país, el club básquet DAE de Tuxtla Gutiérrez presentó su tercera copa en el marco de su noveno aniversario que será del 5 al 7 de abril en la capital chiapaneca. Diana Erendira Amezcua Echeverría, directora y fundadora de la escuela, dio los pormenores de lo que será su fiesta deportiva. Al evento se darán cita 39 clubes provenientes de tres estados del país como Oaxaca, Tabasco y Veracruz, así como los clubes chiapanecos. En total serán 105 equipos los que disputen los encuentros que tendrán las canchas de Cañahueca, la duela del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos y el Parque del Oriente como sus respectivas sedes. El evento está previsto para iniciar el viernes 5 de abril a partir de las 3 de la tarde, ya que a la 1 de la tarde se estará realizando la junta previa del evento. La inauguración de la copa está programada para ese mismo día, pero entre las 6 y 7 de la noche. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Con medalla de oro, así como el pase a la Olimpiada Nacional y de manera invicta, las escuadras de Chiapas del fútbol sub-15 y sub-17 femenil dominaron la competencia en el regional de la zona 8 del sureste de la Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil, desarrollados del 22 al 24 de marzo en Campeche, Campeche. Cabe destacar que desde hace casi 5 años, el fútbol chiapaneco no clasificada a la fase nacional de la Olimpiada es hasta ahora y por partida doble en la rama femenil que se logra el boleto tan ansiado y la proeza de buscar estar entre los mejores del país. Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre Instituto del Deporte, que encabeza Tania Valeria Robles Velásquez, y los entrenadores al lograr conjuntar un equipo competitivo con el respaldo para los diferentes campamentos de preparación con equipos experimentados de esta ciudad capital y sedes foráneas. Con información de Mari Carmen Vázquez, para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El básquetbol, nacional y estatal, vislumbra un nuevo andar respecto a la manera de dirigir, tanto en el rubro administrativo como en el deportivo. Carlos Mario Martínez, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADEMEBA, dijo estar ilusionado por ser parte de la nueva mesa directiva, que será presidida por una mujer con grandes logros y reconocimientos a nivel nacional, como lo es Xochitl Lagarda-Burtón. Mario Martínez, presidente de ADEMEBA, Chiapas, aseguró que autoridades de FIBA Mundo, FIBA América y FIBA México se reunieron en la Ciudad de México junto a Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, para determinar el rumbo que deberá llevar el básquetbol nacional. Ahí mismo, mediante una elección, se nombró a Xochitl Lagarda como la dirigente del deporte ráfaga en nuestro país, hecho que deberá ser parte aguas para los demás estados. En relación al tema de Chiapas, el titular de la ADEMEBA espera que tal nombramiento permita unificar a las agrupaciones que están en nuestra entidad, entendiendo que se debe dejar de lado las banderas particulares y caminar con el estandarte del básquetbol chepaneco. Carlos Mario también aseguró que para la siguiente semana, en Acapulco, Guerrero, se llevará la reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE, en donde acudirán todos los directores de los institutos del deporte, quienes deberán llevar la información a sus entidades y a partir de ahí comenzar a trabajar en pro del baloncesto nacional. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Freddy Manga. Un total de 12 niñas que integraron la selección Chiapas participaron en el Campeonato Nacional de Microbásquetbol 2019 de la Federación Mexicana de la Especialidad, celebrado en Celaya, Guanajuato, y en donde regresaron con un segundo lugar tras ganar cuatro compromisos de cinco disputados. Junto con la entrenadora Sandra García Vives y su asistente María Magdalena Serrano Gutiérrez, el equipo infantil viajó a la sede para competir en este evento en el cual se dieron cita equipos de diferentes estados y que sirvió de fogueo a las chiapanecas para mejorar su nivel de juego. El cuadro de Chiapas se enfrentó a Guanajuato A y lo venció por 21 puntos a 15. Perdió contra Guerrero 22 puntos a 21, pero se repuso en su siguiente compromiso ante Guanajuato B al ganarle por 58 puntos a 16. Hizo lo propio con Oaxaca por 27 puntos a 9 y por 16 puntos a 10 venció también a Hidalgo, para de esta manera obtener el segundo lugar en este campeonato. Con información de Maricarben Vázquez, para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Sin tiempo de descansar, pues incursionar en una nueva categoría implica mucho trabajo, Susana Fuentes Zavala, representante de la Universidad Pablo Guardado Chávez en la Universidad Regional dentro de la disciplina de Alterofilia, dice estar lista para encarar la competencia que tendrá como sede Villahermosa Tabasco. El próximo viernes 5 de abril, la alterista chiapaneca estará participando en el certamen antes mencionado, en donde llega como la etiqueta de favorita para refrendar su corona, no solo a nivel sureste, sino también a nivel nacional. Sin embargo, Fuentes Zavala es consciente de que el nivel competitivo ha crecido mucho, sobre todo en el rubro juvenil, por lo que no se confía e indica que su preparación es ardua con la única finalidad de mantenerse entre los primeros lugares de las diversas competencias. Susana Fuentes, por igual, reconoce que sí siente un poco de presión, pues no es fácil recibir tantos halagos después de conseguir el título mundial universitario en el 2018, pero que buscará hacerlo de la mejor forma posible. Para su actividad en la Universidad Regional, Susana Fuentes verá actividad en la división de los 55 kilogramos, en donde espera refrendar su corona regional. Para TVO Deportes, de Cuarto Poder informó Freddy Manga.